Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles o darles una actualización acerca de Exodus Wallet que después de casi un año de estarla usando, puedo decir que es una de las formas más seguras en el mundo cripto de hacer inversiones y es el staking. El staking nos permite, en una línea de tiempo, tomándolo como una inversión a mediano y largo plazo, ver realmente resultados de nuestras inversiones en el mundo cripto. Para los que llegan por primera vez al canal, los invito a que vean los videos anteriores. Este es el primer video que saqué en el canal, es de hace nueve meses. Y este es el segundo video que lleva más de ocho meses. Este es un video que estoy haciendo, es una actualización porque, obvio, han habido mejoras, han habido actualizaciones, se añadieron nuevas características y funcionalidades, que es lo que quiero explicar en el día de hoy. Pero sobre todo lo importante es mostrarles en la línea de tiempo que después de diez meses, casi un año, se ven los resultados. Entonces, entremos en materia. Recuerden que esto no es ningún consejo de inversión, no es una señal de compra o de venta. Simplemente les comparto mi punto de vista, mi experiencia, los resultados que obtengo en mis pruebas, ensayos y errores. Y para nada esto es una recomendación, señal de compra o de venta, o un consejo o asesoría de inversión. Recuerden que siempre la invitación es a que hagan sus propios análisis, sus propias investigaciones, saquen sus propias conclusiones, pero que sobre todo asoman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios, sus dineros y sus inversiones. Listo, entonces entremos en materia. La forma de empezar con Exodus Wallet es entrando a su página principal, que es Exodus.com. Aquí ustedes pueden ver todo lo que nos ofrece. Nos ofrece una versión de escritorio, una versión mobile, una interacción directa con Trezor Wallet, que es una billetera de hardware, y algunas crypto apps con las que ya vamos a entrar en funcionamiento. Entonces, muy rápidamente les muestro, esta es la versión de escritorio, es una aplicación muy segura, esto fue lo que más me llamó poderosamente la ascensión, tiene tres capas de seguridad informática, todo está encriptado, nosotros le podemos poner contraseñas muy fuertes, y autenticación de dos factores, igual en nuestra Wallet de nuestro celular, esta es la Wallet, voy a minimizarlo de atrás para que se pueda apreciar mejor, esta es la Wallet que está en mi celular, como ustedes ven, le ponen un acceso por control biométrico, es muy segura, totalmente funcional, y es muy intuitiva y muy sencilla de usar. Aquí nos muestran permanentemente las noticias, las actualizaciones, aquí podemos ver el porfolio, hacer swaps, podemos ver las aplicaciones. Entonces, siguiendo aquí en materia, les decía que tenemos la línea de soporte, la base de conocimiento, el estatus, la sección de noticias, nos están mostrando las nuevas funcionalidades, tienen un canal de YouTube, en el que podemos ver los videos, todo está en inglés, pero es muy sencillo de entender, y los newsletters, aquí podemos ver información acerca de la compañía, los inversores, la gente con la que trabaja, las opciones de empleo, y aquí podemos descargar la versión ya sea para escritorio, que está disponible para iOS y para Windows y Linux. Es una versión muy completa, y está la versión mobile, que está tanto para iOS como para Android. Entonces, está cubriendo todos los espectros. Y aparte de eso, pues tiene la interacción con una billetera de hardware, como Trezor, que le añade una capa de seguridad extra a nuestra wallet. Aquí nos están informando que en 16 horas, 22 minutos, se lanza una actualización. Entonces es un proyecto muy serio, muy sólido, que nos va a permitir tener la tranquilidad, de entrar en el mundo cripto, de una manera bastante segura. Entonces, como les decía en los videos anteriores, de 3D, de Exodus Wallet, que los invito a que los vean, esta es, para mí desde todo punto de vista, una de las inversiones, o una de las formas, más seguras de invertir en el mundo cripto. Porque estamos totalmente en control de nuestros activos, criptoactivos. Si, no están en la nube, no están en un portal que esté expuesto, 7x24 ser atacado, están en nuestro computador, o en nuestro celular. Perdón. Entonces, así de esa manera, nosotros le ponemos buenas capas de seguridad, o sea, navegando en una VPN, o detrás de un firewall, con una muy buena seguridad informática, en nuestra casa, poniéndole una muy buena contraseña de seguridad, que también en el video, en el canal, tengo un video de cómo, crear una contraseña fuerte y segura, sin fracasar en el intento. Y le ponemos control biométrico, entonces tenemos, muchas capas de seguridad, para sentir, que realmente estamos en control, de nuestra inversión. Entonces, ya aquí en la aplicación, para escritorio, recuerden que yo utilizo el sistema operativo Linux, también por seguridad. El sistema operativo Windows, tiene demasiados huecos de seguridad, es de los más atacados, hay que estar haciéndole mucho mantenimiento, y bueno, no me voy a extender ahí, uso Linux por seguridad. Entonces, aquí tenemos estos menús, que se los voy a ir explicando, de manera detallada, que nos van a permitir, navegar muy fácil, por la aplicación. Entonces, con este círculo, vamos a ver el porfolio, aquí vemos nuestra wallet, con este hacemos swaps, o intercambios. Este ya es, una aplicación, que se puede instalar, dentro de la misma Exodus Wallet, para conectarnos, con el Exchange de FX, que esto me parece, una funcionalidad genial, porque nos podemos hacer, fácil movimiento, desde este Exchange de FX, a nuestra Exodus Wallet, este es nuestro sistema, de staking y recompensas, y esta es una aplicación, nueva, con la cual podemos, hacer algunas operaciones, tipo bolsa, ya les voy a explicar, más en detalle. Entonces, lo interesante de esto, es que aquí yo puedo ver, en la línea de tiempo, voy a volver a resaltar acá, para que esto sea, más sencillo, de entender, y que ustedes, ya dominen, por completo, toda la interfaz, aquí podemos ver, nuestro portafolio, en este momento, en un mes, seis meses, un año, o todo el tiempo, desde que instalamos, nuestra aplicación, entonces, tenemos información, muy buena, y relevante, todo el tiempo, el cambio, que ha tenido, en un año, el, el balance, más alto, que he tenido, en la historia, del tiempo, 31,829 dólares, con la caída, que se tiene, desde octubre, hacia acá, pues, ha tenido un impacto, casi que, del 50%, sobre todo, ya les voy a explicar, que, uno, el principal asset, de este staking, al que le estoy, apostando, es Solana, no me interesa, venderlo, y, tomé unos beneficios, cuando llegó, a su punto más alto, 240 y algo dólares, pero, quiero mantener, una, una cantidad mínima, con la que siempre, me muevo, que afortunadamente, la compré, muy, muy económica, cuando arrancó, estaba menos de 3 dólares, y, por eso, no, no me interesa, venderlo, sino dejarla, aquí me muestra, que, la, edad completa, de mi portafolio, es de 10 meses, 13 días, y, que mi mejor asset, es Solana, con un crecimiento, del 337.14%, se dan cuenta, como, hacer staking, en una línea de tiempo, seleccionando, un muy buen asset, o una muy buena, blockchain, de tercera generación, nos va a permitir, tener, muy buen rendimiento, pero, también me muestra, cuál es el peor asset, que tengo, afortunadamente, entre estos, realmente no tengo, sino unos centavos, porque, nunca lo tomé, como una inversión, sino, me lo daban, como una recompensa, entonces, se quedó ahí, aquí, aquí vemos, aquí vemos, el overview, de nuestro portafolio, el price action, y, el portafolio, pero aquí, quizás, está lo más importante, que, mejor, lo subo, para que se pueda ver, esto, esto fue lo que a mí, me llamó poderosamente, la atención, de esta, de esta wallet, y es que, podemos hacer, un staking, muy seguro, y con muy buenas recompensas, he encontrado, mejores recompensas, sí, claro, hay algunas que son mejores, pero, digamos que, para tenerlo todo unificado, en un punto, esto fue, lo que a mí, me, llamó poderosamente, la atención, y por eso, me quedé acá, entonces, si vemos aquí, el APY, de recompensas, para Ontology, están dando, un 19.70% anual, Cosmos, 14.52, Algorand, 10%, Solana, ha disminuido un poco, cuando yo arranqué, estaba en el 12, ahorita está en la mitad, 6% de APY, pero ha sido genial, porque, el crecimiento, que ha tenido, que ha tenido, mi staking, con Exus, usándolo, por 10 meses, casi, se ven los resultados, Tezos, 5.66, Cardano, mire, aquí tengo mi, mi, uno de mis, staking, en Cardano, que la idea, es mantenerlos, en la línea de tiempo, porque yo sé, que Cardano, va para arriba, y sigo acumulando, cada vez que baja de precio, vuelvo y compro, ya hay, 1317 unidades, de Cardano, que, yo sé que, en una línea de tiempo, Cardano, va a ser, un protagonista, entonces, esto es genial, porque aquí, podemos ver, podemos ver, toda la información, completa, el precio, al que está actualmente, nuestro cripto, activo, el cambio, que ha tenido, en las últimas, 24 horas, el market cap, que tiene cada uno, el volumen, podemos ver, la tendencia, en la gráfica, podemos ver, nuestro balance, el valor, de nuestro balance, y el peso, que tiene, ese cripto activo, en nuestro portafolio, entonces, si ustedes, se dan cuenta, en este portafolio, el peso más grande, lo tiene Solana, con un 77.89%, entonces, esto nos permite, ver, en una línea de tiempo, cómo crece, cómo se mantiene, nuestra inversión, cómo, se revaloriza, y se capitaliza, nuestra inversión, ahora, aquí no solo, estamos ganando, de una manera, yo les he explicado, en los videos anteriores, que esta es la mejor manera, de ganar, de tres formas, ¿por qué? tenemos, la valorización, que tiene nuestro cripto activo, por dejarlo, en la línea de tiempo, ahí ya estamos ganándose, la primera forma, de ganar, la segunda es, la recompensa, que obtenemos, por el staking, que a veces, nos la dan, en el mismo, cripto asset, o a veces, nos dan, como en el caso, de Bichains, que me dan, Vithor, ¿si? por tener, el staking de Bichain, me recompensan, con Vithor, y lo que me pasaba, con NIO, que me daban gas, lo saqué, porque NIO, resultó ya, un proyecto, muy, muy enredado, no, no ha crecido, entonces, deje de, pero, ahí, durante un tiempo, recibí bastante gas, por solo tener, el staking de NIO, y esa es, la tercera forma, de ganar, entonces, ganamos, por lo que, el precio, del cripto activo, suba, ganamos, por las recompensas, de hacer el staking, de ese cripto activo, y la tercera, es que ganamos, un cripto, o un asset, adicional, por hacer el staking, del primario, entonces, en redes, como, como ZITA, tenemos, las recompensas, en ZITA, y en el gas, de ZITA, o en NIO, y las recompensas, en el gas, de NIO, que es, NIO gas, o, Bchain, y las recompensas, en Thor, entonces, son tres formas, de ganar, con una misma inversión, y esta es una inversión, realmente, que, está bajo, nuestro control, entonces, el riesgo, realmente, se reduce muchísimo, porque, no está, nuestro, portafolio, o nuestro, nuestra wallet, expuesta, en la nube, o en internet, a un posible ataque, en una plataforma, si, está en nuestro equipo, o en nuestro celular, y de esta manera, pues, tenemos, bastante control, entonces, voy a mostrarles, aquí, muy rápidamente, cómo funciona la wallet, que es lo que estamos viendo, podemos, aquí, arriba, poner nuestros favoritos, y estar monitoreando, las principales criptos, aquí, me muestra, que estoy haciendo, un staking, con una recompensa, del 6.08% anual, me muestra, pues, toda la información, de lo que he hecho, las entradas, las salidas, acerca, del proyecto, videos, blog, la gráfica, de precio, tiene una interfaz, realmente, formidable, muy, muy, bien hecha, la cual, la podemos personalizar, ya les voy a mostrar, cómo, realmente, no me voy a tener aquí, esto es lo que podemos hacer, casi que, en todos los exchanges, pero, pues, de una manera personalizada, gráfica, muy, muy, muy eficiente, podemos ver las gráficas, en las temporalidades normales, un año, seis meses, tres meses, podemos ver, las recompensas, aquí puedo ver el detallado, esto es muy interesante, porque ustedes pueden ver, el detallado, de las recompensas, que están recibiendo, cada seis días, aproximadamente, si, y para cada una, de las criptos, entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, Cardano, me muestra, todas las recompensas, que he recibido, y han sido bastantes, si ustedes miran, en estos nueve meses, son bastantes, entonces, el siguiente menú, es el exchange, aquí podemos hacer intercambio, de una moneda a otra, esto utiliza, unos, unos intermediarios, o unos terceros, yo realmente les sugiero, hacer el depósito, ya de la cripto, que quieren hacer el staking, porque pues, al usar estos intermediarios, pues si se tienen unos sobrecostos, y aquí llegamos, al staking, que es el sistema de recompensas, aquí ya nosotros podemos, hay algunas criptos, que sus recompensas, se aplican automáticamente, y uno puede hacer restaking, otras que hay que, hacerlo manual, por ejemplo, aquí, le digo obtener recompensa, me dice que, esto es lo que tengo, por reclamar, es muy, hace poco lo había, reclamado, entonces hay muy poquito, me va a decir que no, no es suficiente, pero aquí con, con Cosmos, he reclamado, 3.3374 atoms, si, con Cardano, en este momento, no hay nada para, para, solicitar recompensas, y, aquí podemos ver, todo el tiempo, las recompensas, mire, con Solana, he recibido, en estos nueve meses, 5.71 solanas, entonces, es muy, muy genial, poder tener, un sitio, totalmente seguro, donde, vamos a decir que, el 100% seguro, pero si es un 95, 98% seguro, entonces, claro que hay riesgo, en todo lo que hagamos, en el mundo cripto, hay riesgo, pero, nosotros podemos, mitigar, y, y dimensionar, ese riesgo, y, sobre todo, gestionarlo, y esta es una de las formas, más, efectivas, que he encontrado, de gestionar el riesgo, y, de hacerlo, aquí, cuando uno quiere hacer, el Unstake, pues, tiene que tener en cuenta, que, se tarda 21 días, en, liberar, el, el Stake, es simplemente, lo que hay que tener en cuenta, entonces, ya cuando venimos, aquí, este último, el Exodus Shares, ya son, convenios, que se tienen por fuera, aquí uno puede armar, no lo he hecho, porque no me gusta, estar reportándole, información, a la SEC, de Estados Unidos, no me interesa hacerlo, entonces, por eso, no, no, no lo quiero activar, aquí ustedes pueden hacer, sus inversiones, crear su profile, y hacerlo, yo la verdad, no quiero hacerlo, porque no quiero poner, mis datos, en evidencia, de ninguna institución, cuando me plantean eso, siempre digo no, entonces, y aquí ya están los menús, aquí podemos ver, el history, de todas las transacciones, podemos ver, el canal de soporte, podemos ver, la configuración, que aquí es donde les digo, que uno puede, parametrizar completamente, la wallet, puede establecer, que cryptos, las trabaja con, Trezor, el APY, podemos ver, aquí, las aplicaciones, que uno puede instalar, si, aquí uno puede instalar, el Exodus Shares, puede instalar, la conexión con, el Exchange FTX, con el cual uno ya puede, subir y bajar, criptos muy fácilmente, y hacer los Exchange, o los Swaps, dentro del Exchange, de FTX, y no tener que, utilizar un intermediario, tercero, también está, podemos instalar, el tema de NFTs, por ejemplo, aquí si yo le doy, clic en instalar, ya queda instalado, trabajar con Compound Finance, lo podemos instalar, yo esto los había, desinstalado, para poder mostrárselos aquí, y esto es para hacer apuestas, de deportes, entonces ya una vez, que instalamos todo esto, ya lo vamos a ver, dentro de nuestro menú, ya lo vamos a ver, aquí podemos ver, los dispositivos, con los cuales estoy interactuando, está mi billetera, de móvil, podemos ver los portafolios, que he creado, podemos personalizar, la interfaz, aquí le puedo decir, con qué moneda, quiero trabajar, cuánto, si quiero ver los portafolios, mostrar el modo avanzado, de wallet, y aquí ya puede, cambiarle la interfaz, entonces, por ejemplo, si le pongo esta, si, ahí puedo cambiar, la interfaz, y personalizarlo, puedo ponerle texturas, puedo cambiar el skin, este es el que me gusta, por eso lo dejé ahí, y le puedo personalizar sonidos, para cuando, por ejemplo, un depósito, entra a una conversión, yo lo tengo activo, para tener como esas señales, auditivas, que me ayuden, aquí le aplico toda la seguridad, hago mi backup, entonces, realmente, esta es una plataforma, muy completa, para empezar, o incursionar, en el mundo cripto, de una manera, muy segura, entonces, aquí ya vemos, que las aplicaciones nuevas, quedaron instaladas, aquí está, Compound Finance, está las NFTs, ya podemos empezar, a hacer NFTs, dentro de nuestra propia, Exodude Wallet, y tener nuestra billetera, tenemos, también, el tema, de las apuestas deportivas, que les mostré, hace un momento, aquí, SportX, y, ya están las NFTs, estas son las aplicaciones, que tengo instaladas, en este momento, entonces, el, el, el canal de acceso, con nuestro, nuestra cuenta, del FTX, es genial, porque aquí nos puede, permite, subir y bajar, nuestras criptos, sin ningún problema, directamente, nuestro Chainz, hacer los intercambios, allá, y bajarlos acá, es una operativa, es una alianza, bastante genial, y, bueno, eso es todo, lo que quería mostrarles, en el video de hoy, la, la versión, la versión, para, mobile, es exactamente, igual, podemos hacer, todo lo mismo, los intercambios, podemos ver, el portafolio, podemos hacer, swaps, es realmente, muy intuitiva, y muy fácil de usar, es también, una versión, muy agradable, de ver, o sea, gráficamente, la experiencia, de usuario, es excelente, muy, muy bien hecha, aquí podemos ver, toda la información, de una manera, elaborada, para que el usuario, la pueda entender, muy fácilmente, aquí vemos, la edad del portafolio, 10 meses, 15 días, entonces, nada, esto es todo lo que queríamos, contarles, en el video de hoy, Exodus Wallet, definitivamente, es una, para mí, es mis mejores opciones, de staking, también, hago staking, con la, Atomic Wallet, de algunos, criptos, que no consigo, acá en Exodus, las consigo, en Atom, en Atomic Wallet, y a veces, encuentro mejores, APY, allá, que acá, o al revés, entonces, en vez de ponerlas a competir, lo que hago, es ponerlas a colaborar, y las, las tengo a las dos, trabajando, en paralelo, Atomic Wallet, no tiene una interfaz, tan, tan elaborada, y tan bien hecha, como esta, pero, pues, igual, sirve para el propósito, que es hacer el staking, entonces, a todos ustedes, muchas gracias, por su atención, nos vemos en la siguiente entrega, un feliz día para todos.